Siento vergüenza de mí, lo que han dicho las niñas de mí en la fiesta ¿Cómo es posible que inventen un chisme, servían de mí? Sé que no soy un bala, tampoco el terror de las chilejas Pero vean mi niña, yo soy un hombre normal que puede defenderse Me está encamando y no sé, quién pudo haber comenzado todo Yo necesito saber, de dónde pudo salir el chisme Salgo del baño de mujer y mi reputación voló Llámame a ti mañana, no eres, es otra dimensión Projuro, un palo del baño de mujer y mi reputación voló Llámame a ti mañana, no eres, es otra dimensión Projuro No quisiera olvidar, no volar de las mentes A todos aquellos que vieron, que hablaron de mí La reputación ha quedado en marcha de mi vida La voy a salvar al meterme en ese lugar Y espero que se olvide, aunque me corran lo haré Descubriré que es lo que pretende Si no estás nada a ver, si alguna de ellas duele en mi piel Ya vino el baño de mujer y mi reputación creció Si no salí mañana, volveré, es otra dimensión Projuro Madre del baño de mujer y mi reputación creció Si no salí mañana, volveré, es otra dimensión Projuro Madre del baño de mujer y mi reputación creció Madre del baño de mujer y mi reputación creció Gracias.